Somos los primeros en todo el país encabezando la lista de vacunados, o sea, somos los mejores alumnos. Tanto es así que me animo a adelantar, y esto es una primicia que le estoy dando, que la ministra Bisotti muy probablemente llegue en estos días, probablemente mañana, a visitarnos, a ver cómo trabajamos, y a felicitar a nuestros equipos de salud, sobre todo equipos de vacunadores, equipos de inmunizaciones, porque están llevando adelante una tarea espectacular. Ya venimos cumpliendo las pautas y estamos en un 80% de cumplimiento, que es lo mismo que decir el 80% de la población objetivo vacunada. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias por toda la información y también por la primicia, que seguramente ya la van a levantar también, de la visita de la ministra Bisotti acá a Jujuy. Estaremos atentos a la llegada de la Bisotti. Vamos a ver si la trae, doctor. Estamos acá siete y media ya con Solís. Estamos acá en la radio. Bien y rápido se va. Es una visita que nos halaga porque cuando viene alguien para felicitarnos, está muy bueno. Bueno, doctorazo, muchas gracias por estar con nosotros.